FECUNDACIÓN INVITRO FECUNDACIÓN INVITRO Es una opción que tienen las personas cuando no pueden tener hijos por situaciones como infertilidad. ASPECTOS PSICOLÓGICOS Desear tener un hijo y no poder es fuente de estrés. Estados de ánimo frecuentes. Ansiedad, producto de incertidumbre. Depresión, a causa del problema de infertilidad. Enojo, producto de pensamientos negativos. Tristeza, se presenta de forma variada a causa de pensamientos negativos. VAC en relación con el enojo. ¿Qué hacer ante estos estados de ánimos frecuentes? 1. Afrontar la situación. Ya que estamos frente a un proceso habitual en parejas con problemas reproductivos. Y 2. Pedir ayuda. Hay centros de reproducción los cuales cuentan con psicólogos que podrán guiarnos y acompañarnos en el proceso. Infertilidad. Infertilidad. Esta es la incapacidad para lograr la gestación o embarazo tras un año de relaciones sexuales con frecuencia normal y sin uso de ningún método anticonceptivo. 2. Causas femeninas. Síndrome de ovario poliquístico, ovario prematuro, alteraciones de las trompas de falopio, alteraciones en la fecundación como inflamación e infección en los genitales, falla en la implantación y sistema inmunológico deficiente. 3. Causas masculinas. 4. Ausencia de producción de espermatozoides, alteración en el número, movilidad y forma de los espermatozoides. ¿Sabías que el primer embarazo y el primer nacimiento de la fertilización in vitro fueron reportados en 1976 y 1978? Fecundación in vitro. Una gran solución. ¿Qué es? Consiste en poner en contacto los espermatozoides y los óvulos para lograr la fecundación y el desarrollo del embrión inicial fuera del organismo de la mujer, todo esto realizado en un laboratorio. ¿Cuándo está recomendada la fecundación in vitro? Está recomendada en ausencia, obstrucción o lesión de las trompas de falopio, también en la disminución de la calidad de los espermatozoides. ¿Sabías que más de 5 millones de embarazos se han logrado en todo el mundo gracias a la fecundación in vitro? FIP. Paso a paso. 1. Estimulación de la ovulación. Se aumenta el número de ovocitos, luego se aspiran para ser fecundados, aumentando la probabilidad de tener más de un preembrión viable para implantarse, con la administración de hormonas específicas. 2. Aspiración folicular. Es un procedimiento que tiene por objetivo extraer los ovocitos del interior de los folículos. 3. Obtención de los espermatozoides. La muestra de los espermatozoides se obtiene generalmente por masturbación, unos minutos después de la eyaculación, y se seleccionarán los mejores espermatozoides. 4. Fecundación de óvulos. En el laboratorio, los ovocitos obtenidos son preparados y clasificados según número y madurez, para ser usado el que esté más maduro. 5. Cultivo de embriones. Los preembriones, que son embriones de menos de 14 días de vida o cigotos, serán mantenidos en el laboratorio por un periodo de 2 a 6 días. 6. Transferencia embrionaria. Es el proceso por el cual son depositados los preembriones en la cavidad uterina utilizando un catéter transvaginal. 7. Criopreservación de preembriones. Estos pueden ser transferidos en ciclos posteriores y evita solo los primeros pasos de la AFIP. 8. ¿Y cuáles son sus beneficios? 9. 1. Elevadas tasas de éxito. 10. Permite el embarazo en parejas con problemas de fertilidad. 11. Es posible realizar el proceso con óvulos y espermatozoides donados. 12. Los posibles riesgos no son graves. 13. ¿Sabías que cuando el espermatozoide procede del esposo se trata de fertilización in vitro homóloga y cuando procede de un donante se denomina fertilización in vitro heteróloga? 14. Los riesgos que pueden presentarse durante el proceso de la fertilización in vitro son embarazo múltiple, aborto natural, embarazo ectópico o también conocido como embarazo fuera del útero e hiperestimulación ovárica, la cual es una situación anormal que se presenta en algunas pacientes que responden de forma exagerada a la estimulación de la AFIP. 15. Su única desventaja es su precio, ya que este es más elevado a diferencia de otras técnicas de reproducción como por ejemplo la inseminación artificial. 16. Los costos de estas técnicas son muy altos, van desde los $83,000 hasta los $90,000 pesos, lo cual restringe un poco la posibilidad de acceder a ellos. 16. Resultados Los resultados Los resultados, como en todas las técnicas de reproducción asistida, el éxito del tratamiento se mide en función de varios factores. El principal factor es la edad de la mujer. Los parámetros son 40% en mujeres menores de 35 años, del 27 al 36% en mujeres de 35 a 37 años, del 20 al 28% en mujeres de 38 a 40 años, y de 10 a 13% en mujeres mayores de 40 años. Los resultados, como en todas las técnicas de reproducción asistida cancer bíblica crapos simples,